Uno no traiciona a los amigos, ni en un reality, ni en nada, ni por millones de dólares, uno no traiciona. Traicionera, el gran error que cometió Marta Isabel Bolaños, con Daniela Tapia en MasterChef Celebrity. La decisión de Marta causó gran revuelo entre los integrantes del programa. MasterChef Celebrity es uno de los programas más esperados por los televidentes del canal RCN cada año, pues en su elenco formado por más de 20 cocineros, se compone de reconocidas estrellas de la televisión colombiana como actores, actrices, creadores de contenido, locutores de radio, empresarios, cantantes y comediantes. Cada noche, Nicolás de Subiría, Christopher Carpenter y Jorge Roush tienen la tarea de degustar y seleccionar las mejores preparaciones realizadas por los participantes. A la hora de calificar y tomar decisiones, se tienen en cuenta diferentes puntos como las técnicas empleadas, los puntos de cocción de cada uno de los alimentos, la lógica y elementos que componen los platos y los emplatados, los cuales cada día se tornan más importantes en medio de la competencia. En el más reciente episodio del programa, ocurrieron varios acontecimientos importantes que determinaron decisiones relevantes dentro de la cocina más importante del mundo, como le llama su presentadora Claudia Bahamón. Natalia Zanint obtuvo una ventaja de 15 minutos frente a sus compañeros, gracias a su creatividad en el reto de preparaciones saladas, los cuales le servirán de comodín en los siguientes capítulos. Por otro lado, la actriz caleña Marta Isabel Bolaños, tomó una decisión que causó fuertes emociones en el set del canal RCN, pues terminó afectando a Daniela Tapia, una de sus grandes amigas dentro de la cocina. En los primeros minutos del episodio del miércoles, los participantes tuvieron la oportunidad de tomar unas fichas, las cuales les permitirían tomar decisiones con las que le darían beneficios o desventajas a sus compañeros. Marta Isabel Bolaños, y Juan Pablo Barragán tuvieron la suerte de recibir las fichas negras, las cuales les dieron la oportunidad de seleccionar a los famosos, que no tendrían la oportunidad de cocinar en esa ocasión, y perderían la opción de acumular tiempo, para el siguiente reto. Barragán por su parte, escogió a Adrián Parada, y Marta escogió a Daniela Tapia, lo que causó mucho asombro entre sus compañeros, pues no lo esperaban, ya que eran muy buenas amigas. Como era de esperarse, esto no fue muy bien recibido por la reconocida actriz cubana, pues se sintió traicionada por Marta, y consideró que fue una muy mala jugada en su contra. ¿Por qué sigues aburrida? ¿Qué te pasa? Reacciona, le mencionó Claudia Bahamón, a la actriz caleña luego de notar cierto malestar, y signos de arrepentimiento en su rostro. Quedó como que prefería a Carolina por encima de Daniela, a mí que es lo que me duele. Que Daniela se lo tomó como una traición, aseguró frente a las cámaras de Master Shop Celebrity, quebrada en llanto por la decisión que había tomado, este llanto es porque tengo que hacerme cargo de mi equivocación, jugué pésimo, debí haberselo puesto a Carolina, y ya, me hago cargo del resto, no me queda más que hacerme cargo de las consecuencias. Por otro lado, Daniela Tatia dejó ver la inconformidad que sintió, en el momento en el que Marta Isabel mencionó su nombre, pues no esperaba que su amiga, realizara una jugada en su contra. ¿Pero cuándo tienes más posibilidad de personas traicionas a tu amiga? No, tú eres traicionera, dijo la actriz con seriedad y rabia. Al ver su desesperación, el chef colombiano Nicolás de Subiría, decidió intervenir y decirle a Marta, no es por nada, pero no te deberías sentir así, es una competencia, compite mi amor, a lo que su compañero Jorge Rausch agregó, si uno juega contra un amigo en una competencia, y el otro es amigo, entiende que uno está compitiendo. Para finalizar, Marta Isabel aclaró, es que yo no lo hice por competencia, lo hice por bruta, o sea, me salió mal la jugada. Daniela confesó que le dolió mucho y que lloró bastante, pero espera que Marta no le vuelva a hablar en la vida, y aseguró que espera no volverla a mencionar ni en el programa ni en su vida. A mí sí me duele, pero lloré lo que iba a llorar allá afuera, yo no voy a llorar más. Ahora lo que yo sí le pido, es que no me vuelva a hablar en la vida. Pero yo no lo hice por cagarme en ella, pero no importa por qué lo hice, lo hice. Y creo que no voy a volver a mencionar ese nombre, ni en este programa, ni en mi vida. Uno no traiciona a los amigos, ni en un reality, ni en nada, ni por millones de dólares, uno no traiciona. Este mundo está lleno de traición, de todo, o sea, Marta. No hay que justificar con estrategia, con Carolina, con el reality, con el juego, uno no traiciona. El que te traiciona una vez, te va a traicionar de nuevo, ella es traidora, dijo. Marta se ve bastante arrepentida de su decisión, pues ni ella misma se explica por qué lo hizo. Y tú, ¿qué opinas de la decisión de Marta? Gracias por llegar al final de la noticia. Suscríbete y quédate con nosotros, para que no te pierdas ningún detalle.